si se puede ríete como malvada si se puede ríete como malvada Ríete como malvada Si se puede ríete como malvada No te probes A ver, ella tu ríete como malvada A ver, a ver Oigan, ríete como malvado Ríete como malvado Tu Tu, ríete como malvado Eres un sentido serial tu Hermano Ríete como malvada Ríete como malvada Ríete como malvada ¿Qué? Ríete como malvada Hola, tengo novio Ay, o sea, me la cantaron ayer Ayer Ayer, que no sé en febrero me la cantaron Y toda la escuela se enteró Y toda la escuela se enteró O sea, es la tarde de la escuela, que se la cantaba en febrero Escuela Y, baila como un caballo 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 Y, baila como un caballo